Hay un PP en libertad, un PP con mayoría absoluta, que lo único que hace es más socialismo. Que cuando gobierna, lo demostró Rajoy, sube los impuestos el señor Montoro más de lo que proponían los comunistas y aumenta la deuda pública, mantiene la ley de memoria histórica y mantiene la negociación de Zapatero con ETA. Y hay también un PP en libertad vigilada por Vox. Y cuando el PP está en libertad vigilada por Vox, pues hace cosas chulísimas a veces. Como decía la otra, ¿no? En Aragón, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, Extremadura. Hay libertad lingüística en lugares donde se pensaba que ya no iba a volver y los padres pueden elegir la lengua sin ningún problema. No era algo que había impuesto la izquierda o el nacionalismo o el pancatalanismo. Lo había impuesto el propio Partido Popular. Y ha tenido que llegar Vox para poner sentido común. Se derogan las leyes de memoria histórica en Aragón. Se reduce la financiación a los sindicatos y a las patronales en Castilla y León. Se eliminan las referencias a la Agenda 2030 en textos educativos. Se bajan los impuestos. Se ayuda a la natalidad. Hoy Vox, en la Comunidad Valenciana, ha presentado una proposición de ley en el Parlamento que ha logrado que la apoye el Partido Popular, que pide la suspensión de los acuerdos de comercio entre la Unión Europea y Marruecos. Esa es la opción. Un PP aquí que siga haciendo lo que le da la gana, con miedo a la izquierda, con miedo al nacionalismo del bloque, o un PP tutelado por Vox que empiece a hacer, al menos, algunas cosas que estén mejor.